El siguiente ejercicio en C++ Un cliente ordena cierta cantidad de brochas de cerda, rodillos y sellador Las brochas de cerda tienen un 20% de descuento Los rodillos un 15% de descuento Los datos que se tienen por cada artículo son La cantidad pedida y el precio unitario Es decir, que esos datos ya los vamos a tener almacenados Luego, si pagamos de contado se va a tener un descuento del 7% Se nos pide elaborar un programa en C++ Que calcule y muestre en pantalla el costo total de la orden Tanto para el pago de contado como para el pago de crédito Vamos a declarar variables Y como nosotros, es decir, en este programa ya van a estar almacenados Los datos que nos va a decir la cantidad pedida Y el precio unitario Por lo tanto, para cada producto que son 3 Vamos a definir su cantidad y su precio Y va a ser con la palabra reservada CONS Esta palabra reservada CONS Una vez que nosotros declaramos la variable Y le asignemos un valor, no la vamos a poder cambiar Por ejemplo, la cantidad es una base de tipo entero Porque, ni modo que digamos, denme 5.5 brochas Tienen que ser valores enteros Entonces, primero vamos a aclarar las cantidades para las brochas Es cant-brochas Luego, con la palabra Ahí le vamos a asignar su valor Nosotros le vamos a dar el valor inicial Voy a decir 10 Luego, también con la palabra reservada CONS Vamos a definir la cantidad de rodillos Y voy a decir que son 5 Y luego, también con la palabra reservada CONS Vamos a decir la cantidad de sellador Y vamos a decir que hay 1 Una vez esto, también el precio dice que está ya asignado Le vamos a dar un precio a cada producto Y también va a ser con la palabra reservada CONS Y ese va a ser el tipo flotante Porque va a admitir decimales CONS, FLOTS, precio Aquí un bajo brochas Y le voy a dar un valor de 10 pesos Y luego, CONS, FLOTS Aquí es un valor flotante Pero le puse 10 Para hacer los cálculos rápido Para comprobar CONS, FLOTS, precio Que un bajo rodillos Y le voy a dar un valor de 20 pesos Y luego, CONS, FLOTS, precio Que un bajo sellador Y le voy a dar un valor de 2.5 pesos Bueno, está muy barato 25 pesos 25, punto No, para que sea más fácil sacar las cuentas 100 pesos Una vez que ya tengo almacenados En estas variables Los precios Y las cantidades No las voy a poder modificar Una vez esto Voy a declarar las variables Para el descuento Va a ser el tipo FLOTS FLOTS y no va a ser CONS Porque va a poder variar Voy a decir TOD Voy a poner aquí Descuento Esto es Si en dado caso Si es contado Se nos va a aplicar El descuento contado Luego El total a pagar Y por el momento Creo que es todo Por el momento Conforme requiere variables Voy a ir declarando Ah, y necesito una variable Para elegir el modo de pago Ya sea contado O sea crédito Y esa va a ser el tipo Entera IN MODO Y un bajo de pago Esta no va a ser CONS Porque podemos modificarla Entonces voy a ingresar aquí Ingrese El modo de pago Y voy a decir Que si es 1 Va a ser el contado Y si es 2 Va a ser a crédito Una vez eso Con la función SIN Voy a poner Donde quiero que se almacene El modo de pago En la variable llamada MODO Y un bajo pago Allí se va a almacenar El 1 O el 2 Dependiendo si es 1 Me va a sacar las cuentas Para el contado Y si es 2 Para el crédito ¿Qué es lo que más necesito? Dice aquí Que las brochas De ser Tienen un 20% De descuento Y los rodillos Un 15% Por lo tanto Tengo que aplicar El descuento A las brochas Y a los rodillos Entonces voy a declarar Variable Para El descuento De las brochas Va a ser Flotante Le voy a llamar Descuento De brochas Y descuento Rodillos El descuento De brochas Es el 20% Y el descuento De rodillos Es el 15% Por lo tanto Voy a decir ahora Que el descuento De brochas Va a ser igual Al precio De las brochas Por 0.20 Ese es el 20% Y el descuento De rodillos Va a ser el precio De los rodillos Por el 15% Una vez Esto necesito Variables Para ver Cuanto voy a pagar Con ese descuento Una vez aplicado El descuento Total Apagar De De brochas Total Apagar De rodillos Entonces voy a decir Que TPR Total Apagar De brochas Va a ser El precio De las brochas Menos El descuento Aplicado El total Apagar De rodillos Va a ser igual Al precio Del rodillo Menos El descuento Aplicado Es decir Si las brochas Sabemos que vale 10 pesos Y si le aplicamos El 20% Entonces el descuento Es El 10 pesos Por el 20% Eso me da 2 pesos 2 pesos Es 2 Y luego El total Apagar De la brocha Sería El precio Que son 10 Menos esos 2 pesos Pagaríamos 8 pesos Entonces Esto Estas Cantidades Ya son Total Apagar Brocha Tras 20% Descuento Aplicado Y aquí lo mismo Total Apagar Rodillos Tras 20% Descuento Aplicado Y no confundir aquí Que es Descuento Es decir Aquí ya es para Obtener el descuento Todavía Eso no es lo que voy a pagar Es lo que se me va a descontar Por lo tanto Estos Que están en azul Son comentarios El compilador ignora eso Bueno Una vez que ya tengo Esta información Voy a decir Cuanto Voy a pagar En la variable TOT Apagar TOT Y en bajo Apagar Voy a Almacenar Es decir Va a ser la suma De Cada uno De los productos Multiplicados Por sus cantidades Es decir Si son Cinco rodillos Voy a multiplicar El precio Bueno El precio Aquí ya con el descuento Por el número De la cantidad De rodillos Entonces Total a pagar Es Cantidad De rodillos Bueno Primero voy a poner De brochas En vez de poner El precio De las brochas Voy a poner Ya Con Con el descuento De las brochas Que es TPB Entonces Cantidad de brochas Por TPB Esto lo voy a bajar Para Luego Más Cantidad De rodillos Ya con lo que Pagaríamos Con el descuento Que es TPR Por TPR Más Cantidad De Sellador Por El sellador No tiene descuento Por lo tanto Es precio Del sellador Precio De un bajo Sellador Aquí no es necesario Que pongamos Paréntesis Porque hay algo Que se llama Precedencia Es decir Se le llama Prioridad Aquí primero Me está diciendo Que se va A realizar La operación De multiplicación De estas dos Cantidades Que es la cantidad De brochas Por TPB Y luego se le va a sumar La multiplicación De cantidad De un bajo Rodillos Por TPR Y a eso se le va a sumar La multiplicación De estas dos variables Tenemos en Top Y en bajo Pagar Lo que vamos a pagar En dado caso Si es a crédito Pero que tal Si yo elijo Contado Que es 1 Bueno Si eliges 1 El modo de pago Es 1 Se va a ejecutar El código Dentro del IF Y vamos a aplicar El descuento Del 7% Entonces vamos a aplicar Descuento Desclaramos la variable Descuento Si Descuento Contado Descuento Contado Va a ser igual A 0.07 Que es porque Es el 7% No pongan 0.7 Porque sería el 70% Entonces es 0.07 Por Total A pagar Es decir Esto Aquí estoy obteniendo El descuento Pero todavía no estoy Poniendo lo que voy a pagar En realidad Si aplico el descuento Entonces va a ser Lo que pagaríamos Sin descuento Menos El descuento Del contado Es muy diferente Aquí estoy diciendo Cuanto es el descuento Y aquí es Cuanto Pagaré Ya con el descuento Si el descuento Son 20 pesos Lo que pagaría Le voy a descontar Esos 20 pesos Y si pagaría 100 Y le descuento Los 20 Pagaría 80 Es muy diferente Esto es En dado caso Que elija El modo de pago 1 Que es para contado Y si no elijo El modo de pago 1 Entonces es un el Si no Entonces Ah Y también aquí voy a poner En modo de pago 1 Total A pagar Al Contado Y vamos a poner La variable Tot Guión bajo Pagar Aquí se dan cuenta Que la variable Tot Guión bajo Pagar Va a cambiar Su valor Dentro de la sentencia If Va a tener Un valor Ya con el 7% Fuera de la sentencia If Por ejemplo Aquí Esta variable Tiene otro valor Que es la multiplicación De todo esto Sin el descuento La multiplicación Y suma Suma de todo eso Perdón Entonces Si no Prima es 1 Entonces Vamos a poner Total a pagar A crédito Y Vamos a poner La variable Total a pagar Este Esta El va a tener El valor Que está aquí No cambia su valor Sin embargo Sin embargo En la sentencia If Ya cambia Porque ya le dimos Nuevas Operaciones Aquí ya lo multiplicamos Por 0.07 Y luego a eso Le quitamos el descuento Del contado Entonces Ya Nos damos cuenta Que la variable Tot Guión bajo Pagar Cambia su valor En un bloque Por ejemplo Aquí tiene un valor En if Y aquí en el Tiene otro Una vez esto Ya vamos a compilar Vamos a ejecutar Y vamos a elegir El modo 2 Total a pagar 265 Vamos a sacar Las cuentas Este es el descuento Aplicado a la brocha Del 20% Es el 20% Por Como se obtiene Ese descuento Es el precio De la brocha Aplicándole el 20% Si el precio De la brocha Son 10 pesos 10 por 0.20 Entonces son 2 pesos De descuento Y luego el precio De los rodillos Por 0.15 Es para obtener El descuento De los rodillos El precio De los rodillos Vale 20 Por 0.15 Eso es Creo que 3 pesos 20 por 0.15 Es 3 Entonces el descuento De los rodillos Son 3 pesos De descuento Y cuánto pagaríamos Ya con el descuento Aplicado Si el precio De las brochas Vale Vale a 10 Con el descuento De 2 pesos 10 menos 2 Entonces vamos a pagar Pagar 8 por cada Por brocha Y aquí Y aquí 3 por 8 Por 8 Luego más Luego TPR Perdón TPR Es el descuento Ya del rodillo Por la cantidad A ver Perdón Cantidad de rodillos Por el descuento Por el descuento De los rodillos ¿Cuántos rodillos son? Son 5 rodillos Por TPR Que vale 17 Vamos a multiplicar 5 por 17 Y eso es 85 Entonces Voy a poner aquí 80 más 85 Y Es un sellador Que vale 100 pesos Más 100 Eso me da 265 Me salió correcto 265 Pero ¿Qué tal si yo elijo El método de pago 1? Perdón Ya con el descuento Bueno Vamos a aplicar No sé por qué hacer la calculadora A 265 Le vamos a aplicar El 0 El 7% El 7% Y eso es 18.55 Descuento Si a 265 Le quitamos eso Me da 246.45 Y no es el signo Lo que pasa es que hice al revés La resta Entonces Eso ya es con el descuento Pero ¿Qué tal si yo No capturo Por ejemplo Ni 1 ni 2 Capturo 3 O sea Me está diciendo aquí Que con cualquier valor Que no sea 1 Voy a poder obtener El valor Con el crédito Entonces yo no quiero eso Yo nada más quiero que sea 1 O 2 Por lo tanto Voy a hacer lo siguiente Aquí donde me pide Ingrese el modo El modo de pago Voy a poner Un do Un do while Abro la llave Abro la llave Y Y ya aquí Voy a poner While Modo Guión bajo De pago Mientras sea diferente A ver Que mientras sea diferente De 1 Así ya sé Mientras modo de pago Sea Menor Que 1 Y Modo Perdón O Modo Y un bajo De pago Sea mayor A 2 Bueno Ahorita van a ver esto Ahorita les voy a explicar Lo voy a compilar Y esto es nada más Y esto es nada más para que me deje capturar El 1 o el 2 Y cuando no ingrese el 1 o el 2 Me va a volver a pedir que ingrese un valor Voy a capturar el 3 Ingrese el modo de pago Me lo vuelve a pedir Voy a ingresar el 4 Ingrese el modo de pago Voy a ingresar el menos 1 Ingrese el modo de pago Voy a ingresar el 0 Fíjense que me está pidiendo El modo de pago Y que tal si yo ingreso el 1 Ahora si me aparece Esto es porque con el do while Yo estoy diciendo que va a ser Lo que está dentro del do while Si el modo de pago es menor que 1 O el modo de pago es mayor que 2 Es decir, si no es 1 o es 2 Me va a regresar otra vez Me va a ejecutar Ya sé que voy a hacer No, si Me va a volver a pedir Como les digo Que ingrese el El modo de pago Es decir Mientras yo no ponga 1 o 2 Me va a estar pidiendo Que yo ingrese el modo de pago Esto es todo